Esto es de lo que todos estamos hablando. Obama se prepara para enfrentar amenazas espaciales. Y no, no se refiere al hombre polilla ni al pelo de Donald Trump. Lo que quiere es preparar a la nación ante posibles eventos meteorológicos del espacio. Estos podrían afectar los satélites, los sistemas de comunicación y básicamente traer el apocalipsis de la tecnología. Suena loco, pero no lo es tanto. Durante la Guerra Fría, tres erupciones solares inutilizaron el sistema de radares de Estados Unidos. Y obviamente todos sabemos lo que pasa cuando se te descompone tu sistema de radares. Odio cuando se me pasa. Así que lo que Obama quiere es poder predecir estos eventos y contar con programas para mitigar sus impactos. Ay, nuestro Obama tan chulo. México estrena santo. El Papa Francisco canonizó este domingo al niño José Sánchez del Río. Murió en 1928 a los 14 años durante la Guerra Cristera. ¿Es neta? Lo tuvieron 88 años esperando en el cielo su título y sin internet. Qué poca, la verdad. Aumenta en un 50% el consumo de porno de payasos. Según el sitio porno XHamster.com, este tipo de video se está consumiendo como pizza caliente. Y la pizza caliente rifa. Los clips son súper hardcore y llenos de castigos. Ya mejor recógenos, Diosito. Casual. Una niñera en Estados Unidos encontró a la bebé que cuidaba de cabeza. Tuiteó espantadísima si le recomendaban llamar a sus papás o al exorcista. El tuit tuvo más de 57 mil retuits y un misterio que ni siquiera Maussan pudo resolver. Mientras, checa esto. Ponte serio que vamos a salir en la televisión. ¿En la tele? ¡No manches! De que fueras con lunga. Si no es por guapo, es para que la gente esté más al tiro con las noticias. Es un medio que nos puede dar mucho. Nosotros somos el internet. Yo sé que en la tele hay un c***o de censura. Eso nos puede servir para que más gente vea nota libre. Ah, pues si lo que quieres es rating, yo te lo voy a dar. Esto es el Bright PM. Lo irrelevante que a todos importa.